Acá arriba del avión que parece que se está a poca de a pedazo Y me estoy yendo para acá, de loco que va a llegar así, y ya arrancamos Si en una hora y media no tiene novedad de mía No sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar Ahora todos que, ya sea con un tweet, con un estado, con una foto Me ayuden a no parar con la búsqueda, tenemos que encontrarlo La búsqueda empieza ahora bajo el agua, buscar los restos Un devastador, durísimo, el cansancio se acumula Acá el atardecer es realmente desolador el paisaje Se confirma el avistaje de uno de los cuerpos del lado izquierdo del avión El cuerpo encontrado es el cuerpo de Emiliano Sara, futbolista argentino Confirma la policía de Dorset que es efectivamente el cuerpo de Emiliano El maestro El maestro ¡Suscríbete al canal!